El activismo feminista nos ha llevado a darnos cuenta de que la prostitución es la forma más brutal y más extrema de violencia hacia las mujeres y la mayor expresión del machismo que tenemos en la sociedad. Nosotros queríamos que el feminismo ocupe un lugar central, la abolición de la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler. Y entonces desde diferentes asociaciones había una inquietud, una necesidad de coordinarnos y de sumar fuerzas para lograr estos objetivos. Y desmitificar, como bien dice Amelia Tiganus, el mito de la puta feliz. Nuestra experiencia es cruda, muy cruda, cuando escuchamos a todas las supervivientes y eso nos da muchísima más fuerza para seguir trabajando y luchando por que los ayuntamientos den un paso hacia adelante, aprueben esas ordenanzas para erradicación y persecución de los puteros y los proxenetas. Es indigno que lo llamen la libertad de las mujeres prostituidas para que cualquier hombre de cualquier edad que tenga 20 euros en el bolsillo pueda acceder a los cuerpos de las mujeres por todos sus agujeros, boca, ano, vagina. Es indigno y eso no es libertad, eso es esclavitud. Estamos muy lejos de lograr nuestros objetivos porque las resistencias son muy fuertes. La prostitución mueve muchísimo dinero, compra muchas voluntades, muchas complicidades institucionales. Y obviamente los hombres que pagan por sexo no quieren perder ese privilegio, un privilegio patriarcal muy antiguo. Una de nuestras principales labores es esa, divulgación de lo que sabemos, porque además tenemos compañeras supervivientes de prostitución. Están en el fronte abolicionista. No somos mujeres que desde fuera hemos observado el fenómeno, estamos dentro. Entonces ese premio es para ellas también. O sea, el orgullo de que lo que hemos hecho también nos repercuye a mujeres muy dañadas, que gracias al movimiento feminista han entendido que su vida era valiosa. Cuando les negaban una valía, el movimiento abolicionista se la ha dado. Que se vea, que se comprenda que la prostitución no es una cuestión normal, porque además lo que decimos es normal, ¿para quién? Para ninguna hija, para ninguna nieta, para ninguna hermana, para ninguna madre queremos esa esclavitud. Luego, por lo tanto, no podemos ser complacientes como sociedad. Y esa labor también creo que desde el fronte estamos contribuyendo a hacerla llegar a quienes tienen el poder de cambiar las normas. Buscamos la prevención, porque daña. Si no fuera una actividad dañina, ¿vale? Lo podemos ver, como dicen, es una actividad lucrativa como otra. No, no es una actividad como otra cualquiera. Es dañina y ante eso reaccionamos. Gracias. 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 Gracias.